¡Es la chica ideal! ¡Y arranca! La noche estaba buena y arranqué Al baile más cercano a Buencares Sabía que esta noche iba a encontrar A la chica ideal ¡Es la chica ideal! Llamando su entrada yo la vi Y todos se clavaron en mí De todas ellas era la sección Me ha roto el corazón Cuando empezó a bailar De un modo infernal Allí encontré el balón De compensarme a llamar ¡Es la chica, la chica ideal! La que pude conocer En el baile aquel ¡Es la chica, la chica ideal! La que pude conocer En el baile aquel La noche estaba buena y arranqué Al baile más cercano a Buencares Sabía que esta noche iba a encontrar A la chica ideal ¡Es la chica ideal! ¡Es la chica ideal! Y todos se clavaron en mí De todas ellas era la sección Me ha roto el corazón Cuando empezó a bailar, de un modo infernal Allí encontré el valor de comenzar a llamar Es la chica, la chica ideal La que pude conocer en el baile aquel Es la chica, la chica ideal La que pude conocer en el baile aquel Es la chica, la chica ideal La que pude conocer en el baile aquel Es la chica, la chica ideal La que pude conocer en el baile aquel Y esto es Tu Furia Y esto es Tu Furia Y esto es Tu Furia Y esto es Tu Furia